Que tú tienes todo bajo tu poder, y que quieres que yo siga y tenga fe. Que tú eres la escuela de mi ansiedad, y creer que yo lo puedo lograr. Que tú eres la escuela de mi ansiedad, y creer que yo lo puedo lograr. Que tú eres la escuela de mi ansiedad, y creer que yo lo puedo lograr. ¡Vamos! Que tú eres como muerto yo duda, que aún a las aves hay de tu hogar. Que tú eres la escuela de mi ansiedad, y creer que yo lo puedo lograr. Mientras tú eres la escuela de mi ansiedad, y creer que yo lo puedo lograr. Mientras tú eres la escuela de mi ansiedad, y creer que yo lo puedo lograr. Quiero que calmes mi ansiedad, o yo creo que lo puedes lograr. Y entonces tú, tú, tienes con paciencia y dices, déjame actuar. Y entonces tú, tú, me inundas con profunda paz. Mientras tú eres una escuela de mi ansiedad, y creer que yo lo puedo lograr. Que se Jenple les bendiga hermanos, provechito. ¡Gracias!